Saludos y bienvenidos a este programa especial Celebrando a Papá. Les acompaña Jorge Ramos desde el Parque Central en Nueva York, lugar donde los neoyorquinos vienen a disfrutar de su hermoso entorno junto a sus familias. Y desde aquí, Telemundo 47 le rinde homenaje a todos los padres en su día. Luego de leer tantas historias de padres ejemplares que ustedes con tanto cariño compartieron con nosotros, a través de nuestra página del Internet, seleccionamos a cuatro destacados padres. Les cuento que la tarea fue bien difícil. A continuación, les presentaremos sus historias y sus testimonios de amor, fe, sacrificio y perseverancia. Para todos los padres, y en especial para aquellos que ya están en la Edad Dorada, les dedicamos la canción Viejo, mi querido viejo, en la voz de José Luis Zapata. Para ellos, este tributo. Ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. ¿Se imaginan ustedes ser padre de nueve hijos y a la misma vez asumir la responsabilidad de cuidar a otros en necesidad de amor y cariño? El padre que le presentamos a continuación ha sabido dedicarse en cuerpo y alma a su familia. Pero lo que le hace realmente especial va más allá de lo que ha logrado para sus hijos. Es su gran corazón. Hoy celebramos a un papá que ha abierto las puertas de su hogar a niños menos afortunados. Darío Jaramillo llegó a los Estados Unidos, procedente de Colombia en 1965, sin su familia. Su sueño era poderle dar una buena educación a sus nueve hijos. Un año más tarde los trajo a todos junto a su querida esposa María. Porque nadie me quería rentar un apartamento o una casa con nueve hijos. Y ustedes dos, once. No, no, señor. En todas partes me cerraban la puerta. Por 25 años se trabajó en una fábrica y cuando se retiró, él y su esposa decidieron dedicarse a cuidar niños menos afortunados que los suyos. Se convirtieron en padres de crianza. Hemos tenido, por ejemplo, enyesados que vienen fracturados. Nosotros nos entregamos a ellos con alma y corazón. ¿Cuál de los niños que ustedes han tenido les ha impactado más? ¿Cuál ha sido una experiencia de un niño que ha conectado con ustedes? Una polaca que vino con la manito, nació sin manito, sin manito derecha. Aquí tenía cinco muñoncitos chiquiticos como granitos de arroz que iban a hacer los deditos que no salieron nunca. Vino así. Bueno. Muy linda. Linda, mola, rubia, inteligente. Y estuvo aquí hasta los dos años y medio. La metí todo a un day care. Y la echaron. La echaron por necia y por peleadora. La mayoría de estos niños provienen de la División de Servicios para Niños y la Familia del Estado de New Jersey, agencia que vela por el bienestar de niños de hogares cuyos padres no están en condiciones para criarlos. Durante 17 años, don Darío y María le han abierto las puertas de su hogar para brindarles amor y cariño a un total de 41 niños. Esta es Lila, la segunda niña que llegó al hogar de los aramillos. Y fue tanto el cariño que le tuvieron que Marta, la hija de ellos, decidió adoptarla. Cuénteme acerca del cariño que existe de Lila hacia usted. Es muy especial. Muy apegada. Lila, que ahora tiene 16 años, aprovechó su fiesta de cumpleaños para expresarle un mensaje especial a su abuelita. Estoy muy agradecida que me hubieras sacado de mi humilde hogar y me hubieras llevado para tu casa. Así me dijo. Darío y su esposa se repartieron las responsabilidades de la crianza de los niños. Ella cocinaba un día y yo veía a los muchachitos. Cuando me tocaba a mí la cocina, al otro día me decía, a ver, ¿no te sobró para ir a una comidita? No, no seas mentiroso. Hace cinco años que don Darío, quien en la actualidad tiene 86 años de edad, sufre de varios padecimientos médicos y le ha delegado el cuidado de los niños a su esposa. Pero siempre saca tiempo para darle cariño y jugar con la bebé que cuidan en la actualidad. Cuando llega el momento de que se tienen que separar de estos niños, de los cuales ustedes son padres de crianza, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Cómo es ese momento de separación? Cuando lo llevé para la agencia ya para entregarlo, se me quedó así mirando, sin espabilar, con esos ojos azules tan lindos. Y entonces yo sentí que me estaba diciendo, yo sé lo que está pasando, me vas a entregar. Y a mí me dio una mirada. Ah, así. Como quien dice, me va a dejar ir. Son nueve hijos los que usted trajo al mundo. Hábleme de usted como padre de esos nueve hijos, su experiencia como padre. Si no ha sido porque, por la ayuda de ella, yo hubiera sido incapaz de levantarlos a ellos. Yo dejé a dejar, no me tomaba una cerveza porque me hacía falta la plata para comprar un litro de leche. Don Darío Jaramillo y Doña María dicen que seguirán cuidando niños hasta que no le queden más fuerzas. Y tengo mucho que agradecerle a este país muchísimo porque me ha dado de todo, de muchas satisfacciones y tengo que devolverle algo. Entonces, por eso me dediqué a cuidarle a sus hijos. Felicitamos a Darío Jaramillo por su gran voluntad de ayudar a los más necesitados. Y cuando yo regresé, que lo abracé y le hablé, hizo así y me miró y abrió los ojos como que quería decirme algo. Gracias por estar aquí conmigo. Cuando regresemos, les presentamos a un padre cuyo amor y dedicación han sido inquebrantables, aún ante la más dura de las pruebas. Hola, ¿qué tal? Somos Aventura. Felicitando a nuestros padres en el Día de los Padres. Gracias por los cocotazos que me daba. Gracias por todo lo que me enseñó durante toda mi vida. Por enseñarme a manejar. Daddy, I love you. Love you, Dad. Love you, Pops. I love you. From Aventura. Yes, sir. Gracias por ver el video.